Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor Que un día ya no se me cuida Cuando está la alemán y amor Quien te llenar, no soy cool, ya Gracias por ver el video.